Tini Stoes revela que debutó como directora de videos con su álbum, hola a todas y a todos, yo soy Carto, si no lo conocías, Tini Stoes el debutó como directora con Te Olvidaré, el video de su más recién de sencillo, estrenado la semana pasada, junto con el lanzamiento de su álbum Tini Tini Tini, el cual sería totalmente dirigido por la famosa cantante, el tema de la dirección siempre me gustó muchísimo, y como era una canción muy personal y el video también, quería que fuera así, comentaría a la famosa cantante a través de una entrevista recientemente por videollamada desde Buenos Aires Argentina, siempre estoy muy metida, soy bastante intensa con mi trabajo, con cada cosa que se va haciendo, comentaría así, la cantante dijo que también le encantaría llegar a dirigir un cortometraje o una película, revelando que entiende a la perfección a los directores, pues ella ha hecho televisión desde bastante pequeña, ya que recordemos que daría vida a Violeta a través de la serie de Disney Channel, además sus papás también son directores y productores, por lo cual ya se trae de familia eso, si lo hago quiero hacerlo también, como muy metida en eso, y no hacerlo al pasar, pero siento que me encantaría poder vivir ese tipo de cosas, disfruto de todo ese lado, de la producción, de la creación de un show, de un video, de todo el momento creativo, es una de las cosas que más me apasionan, comentaría así, en el video, que sería codirigido con Diego Penskins, Disney aparece cantando en una habitación hermosamente decorada, con tonos pastel, donde un ramo de rosas vuelve a florecer, hasta que el cuarto se llena de todo tipo de flores brillantes y muy hermosas, en la canción, Disney pasa de sentirse vacía, triste y sola, a finalmente renacer, salir adelante y reencontrarse a ella misma, y volver a ser feliz, las palabras duran para toda la vida, en uno porque te acompañan, en un momento, y creo que te olvidaré, tienes espíritu de decir, ¿qué no pasó por esto que yo estoy contando? comentaría si recientemente tienes tu excel, quien en pasado mayo, en medio de toda la cuarentena, de de origen a la propia canción según bastantes personas, tras la finalización de su romance, con Sebastián Yatra, también siento que este año fue un poco eso, que nos llegamos a sentir así, cuando uno termina por pasar por esos momentos, de angustia y de tristeza, y los pasa con trabajo interno y emocional, cerca de la gente que vos querés, te das cuenta que esa situación en tu vida, tan fea igual te hizo crecer mucho como persona, admitiría si, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ningún video, de los que subo diariamente a este canal, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. Gracias.